Pues sí, muy feliz, muy feliz y en shock totalmente. ¿Es tu primer premio con el papel que has hecho en papelón? Sí. Supongo que también será muy especial. Pues sí, es muy especial, además es mi primer premio y lo aprecio muchísimo, sobre todo porque sea un boya, es para mí magnífico, estoy muy muy feliz. ¿Y a partir de ahora qué es feliz? Pues no sé, mi prioridad son los estudios y sí, por supuesto que seguir siendo actriz. ¿Y a los ángeles cómo lo ves? Pues, pues yo... ¿Voy a volver a ir a la película, verdad? Vivir toda esta experiencia, toda esta maravilla y la magia de la película con todo el equipo. Gracias.